Genial, ahora yo estoy en peligro Escúchame, yo soy tú, suena loco, soy el hombre araña, pero no estoy loco ¿Garras en manos y pies? Tengo un cortaúñas de adamantium, te lo presto, ¿entendiste? Y eres veloz, me gustan tus mejoras, pero me gustaría más si no las dirigieras hacia mí No importa, aún con mis poderes siempre hay algún villano, nada de lo que hago es suficiente Sé lo que sientes, es difícil de creer, lo sé porque a mí también me cuesta creerlo, pero soy el hombre araña De un universo paralelo, ¿ya mencioné que no estoy loco? ¿Eres el hombre araña? El hombre araña es una leyenda del pasado, que alguien intenta recrear, y sin éxito ¿No te gusta mi traje? Vamos, es un clásico, rojo y azul Espera, ¿dejiste una leyenda? Ni siquiera sabes quién simula ser, todo es un chiste para ti Nunca se me ocurrió crear una telaraña entrelazada de doble capa Sí, la fuerza extensible es exponencialmente mayor a... Espera, hablemos de eso luego Ahora, quiero que me escuches, hay alguien que te busca ¿Sí? Bueno, bienvenido a mi vida de todos los días ¿Quién es esta vez? Él Hombre araña, tienes un amigo, y me lo dejaste servido para mí ¿De dónde conoces al sujeto? Ha intentado acabar conmigo desde hace unos 100 años Nos conocemos muy bien Si eso es cierto, jamás lo detuviste Nadie resulta vencido en realidad Siguen viniendo a causar más caos Amigo, en serio te entiendo Pero al menos intentamos detenerlo Yo me encargo ¿Qué tal si los dos lo hacemos? ¿Ves? Un equipo Somos lentos Quieto ahí Ya tengo lo que vine a buscar Ahora voy a dejarte un pequeño recuerdo No Gracias por ver el video.